Música Aquí está el micrófono Action Bueno seguimos seguimos Amigos En El Salvador SB poniéndole toque Un rato la diversión acá Al canal Bueno se llegó la hora verdad Que todos se estaban esperando ¿Cómo se llama? Manuel con Abby A hacer el reto, a cumplir el reto Así que ahorita Manuel la va a conquistar a ella Por primera vez ¿Ya has conquistado a una chica? Vamos a ver espérate te vamos a hacer un par de preguntas ¿Ya has conquistado a una chica? Sí ¿Tienes novia? No ¿Pero hayas tenido? Eso ¿Te han dejado verdad? ¿Te han dejado? ¿Algo así? ¿Pero no has llorado por una bicha? Sí ¡Sí! ¡Yo he llorado! Vaya lloro Y dijeron de ahí que los hombres no lloran Verdad por las mujeres Vaya para que vean Aquí encontramos a como se llama A Manuel A Manuel verdad que ha llorado por una chica Bueno Abby Ahorita va mi pregunta para Abby Abby ¿Ya has llorado por un chico? No No Nunca En serio Ah como no Si una vez por mi hermano Ah si por su hermano Pero por un chico así Relaciones amorosas no No Bueno Corazón duro como dijo Massini Corazón de piedra como la piedra que tiene detrás Mira Bueno pues estos chicos ahorita los van a hacer el reto verdad Manuel va a conquistar a Abby Vamos a ver A ver como lo harías Como lo harías Vamos a ver para conquistar a una chica ¿Ya has conquistado a una chica va? Si Agárrate de las dos manos por favor Aquí copian el reto Directamente a los ojos Directamente a los ojos Ay me vale la pena Va Vos haces cuenta y caso que nadie te esta viendo Si como que es particular y pues la chica que te gusta y todo eso Si Que te tiene loco de amor Pero no se pongan nerviosos Pues si Vaya Abby vos entonces Así es decirle Alguien ahí de los suscriptores que comenten ahí como le enamoraron a la Abigail verdad Ajá Abby Ahí que comenten ahí Si me quieren conquistar a mí con detalles, con cartas, con rosas, con flores Como Como a la antigua verdad Si La marca de la antigua Amores de Whatsapp no También se puede Ya vaya Va pues Entonces bicho Comience Comience la acción Dale wey Hola Hola hermosa Hola guapa Ok comience la Abigail primero Ajá Abby Dale comenzá para que le dejas Conquistarlo vos para que Para que no todos piense que solo nosotros los hombres podemos hacer el trabajo verdad Como decimos va a tomarlo como que fuera otra persona Me voy a acordar de que era Se va a acordar del obvio ese Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estás aquí bien con vos Qué bueno mi amor ¿Te gustó la playa? Decirle Ah pues Hola mi amor Por ejemplo tú ¿Qué te gustaría que estrellas? Hola capelucho, carachucho o no? Un pelucho de chocolate Sí Sí O que pases conmigo todo el 14 de febrero ¿Todito? Todito ¿En la noche? No ¿Qué música te gusta? Ah ¿Qué artista favorito? No, artista no la puedo decir ¿Yo se nora? Me gusta música de banda electrónica El rap romántico De verdad Ah pues tiene el bono mismo gusto Pero estamos juntos Te gustaban caramelos, las rosas, las cartas Ya le dijo Ya le dijo Bueno entonces ahorita ¿Qué te gusta de tu deporte? ¿Qué te mantiene? Tu hobby, tu pasatiempo Ah tu pasatiempo ¿Qué te gusta la club? Pues a mí me gusta bastante el fútbol Pero pues el ciber no me queda así ¿A qué grado vas? Segundo ¿Te gustaría que te llamaran al ciber? ¿Te gustaría que te llamaran al ciber? No و Eso Guay aplauso Hey aplauso Ahí estamos Ahí estamos Pickle el reto Hasta chicos Reto cumplido Ahí estamos Qué bárbaro que este bicho para conquistar la bicha que bárbaro que inspirado como les pareció el reto que hicieron estos chicos estos chicos son primitos verdad pero ahí interpretaron interpretación como se conquista una chica así que bueno pues comenten las chicas o los chicos como estuvo ahí la situación hay que lo comenten y hacerles la invitación a y para que sigan suscribiendo a nuestro canal de El Salvador se ve les invito a que se suscriban más al canal de El Salvador que se llama mi primo Anthony Mazzini y a todos los chicos por acá alrededor a todos los que salen aquí ya vamos a poner una foto grupal de todas también me pueden buscar a mí en Facebook a Miguel Reyes a mi primo Anthony Mazzini y en YouTube este video El Salvador SB que ingresen a YouTube y que nos busquen como El Salvador SB y la gente que no se ha suscribido pues denle like ya que creo que no se ya vamos sobre 4000 suscriptores verdad Mazzini ya casi ya esperemos que lleguemos a más y más más poco a poco como dijo la canción pasito pasito vamos subiendo ahí suave suavecito y bueno contamos con el apoyo de todos ustedes verdad ya que son importantes ustedes son una base fundamental de nuestro canal para que nosotros sigamos creciendo como dijo la canción pasito pasito somos todos una familia queremos ser más la familia más grande de El Salvador SB eso así que bendiciones bendiciones y besitos manden besos para todos los suscriptores manden besos Mazzini eso besito besos para la chica besos para la chica besos Mazzini porque se siente bien aislado y porque se siente bien tímido no he comido a nona no he comido a la chica no he comido a la chica jajaja no pues aquí siempre ya estamos pasando de lo mejor a la familia Reyes y a la familia de El Salvador SB y por cierto saluditos para todos aquellos que van a ver nuestros videos los que están pendientes de nuestros videos denle like compartan comenten y lo más importante que se suscriban a nuestro canal así que estamos seguimos parece que se me van corriendo por allá dicha vamos a despedir este video ahí saludos a los suscriptores saludos para todos los que nos pagan saludos y besos besos Laura besos besos flojos besos náfragos besos ahí ayy para la gaby tira un beso un beso ya di uno de otro no seas tacaña fíjate eso bueno pues seguimos y seguimos saludos de parte de Chopra acá detrás de cámara para sé que en otro video voy a salir yo verdad a ver que hacemos ahí estamos vamos a ir a dar un paseo en lancha ¿Por qué, vos?